Preocupados, pero bueno, en algún punto satisfechos también por la actuación de la policía. La verdad que han actuado de manera muy rápida y con mucha contundencia. A nosotros habitualmente en la DAIA nos llegan distintos tipos de denuncias. Nosotros evaluamos, digamos, también el tenor de las mismas o la consistencia de las mismas. En la mayor cantidad de los casos, nosotros mismos no impulsamos porque nos parece que no tiene mayor sentido. Son cuestiones personales o muy mínimas. En este caso, cuando nos llegó de un particular que no es miembro de la comunidad judía, nos llegó esta denuncia. Bueno, la vimos, la analizamos y nos pareció muy seria. Por eso también acudimos a la policía para compartirla y tener una opinión. Bueno, a partir de eso se radicó la denuncia. Y bueno, esto que ya saben del allanamiento y toda la información que se encontró, que era más incluso de lo que nosotros esperábamos.